No sé si el mundo se ve siempre, pero yo lo veo diferente cuando tú no estás, cuando tú no estás. No sé si brillan las estrellas, pero yo me encuentro entre ti y demás cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás. No tengo nada, no me queda más que mi dolor. Es un vidrio al mar que tiene agua y al amanecer que tiene el sol. No soy señora, solo estoy sin su amor. No soy señora, sin laura, sin laura, sin laura. No sé si es todo como antes, pero a mí me falta como el aire. No soy señora, sin laura, sin laura, sin laura, sin laura, sin laura, sin laura. No se ve a oscura cuando tú no estás, cuando tú no estás. No sé si no estás, yo te busco a ti, a todas las soltas, y que allí no estás cerca de mí. Y al otoño gris, lleno de sombras, le preguntaré, ¿qué fue de ti? No soy señora, sin laura, sin laura, sin laura, sin laura, sin laura, sin laura. ¡Venga! Al otoño gris, lleno de sombras. No sé si no estás, yo te busco a ti ni laura, sin laura, sin laura, sin laura, sin laura. Sin laura, sin laura, sin ella, sin su amor. Sin laura, sin ella, sin laura, sin ella, sin su amor. Sin laura, sinists que me ayudó en laura, sin tu amor. ¡Venga! ¡Bravo! 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 El dulce María. ¡Bravo! ¡Gracias!